¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como ya Néstor les nombró, mi nombre es Leónar Carrera. Bienvenida, vengo a presentarles el tema de corticotomía de los maxilares. Bueno, para iniciar, porque ya veo que tenemos también para tener los 45 minutos de ponencia, vamos a iniciar una vez. Ok, yo he estudiado también en la Universidad de los Andes como odontólogo, ahí conocí a Néstor, somos compañeros de pregrado. Luego cada uno, por supuesto, tomó su lugar en su hospital. Yo hice el posgrado en el hospital del doctor Domingo Luciani, en Caracas, en el Llanito. Y mi compañero Néstor se tocó en Magallanes de Catia. Estábamos en la misma ciudad, pero casi nos veíamos, claro, por la ocupación de posgrado. Por supuesto, luego de graduado. Me vine para Puerto Rás, en el estado de Bolívar. Me mudé al hospital de Caracas, al hospital de Raúl León y de Guayparo. Y, por supuesto, bueno, a través del Centro Latinoamericano de Investigación Orofaciales, que es un centro de investigación y de estudios. Hicimos parte de la academia también a través de los residentes de otras especialidades aquí. Por supuesto, aquí en mi ciudad no hay el posgrado. Para comenzar, ¿qué tan rápido hemos movido nuestros dientes? Es una pregunta que se ha hecho desde la que existe la paratología ortodóntica. Si nos demoramos tres días en llegar a la Luna. Por supuesto, el Apolo 11 duró cinco días y medio para llegar. Pero ahorita en los viajes interestelares, intraspaciales, entre satélites, está aproximadamente a tres días. Para el planeta Marte son seis meses, pero todavía sigue estando aproximadamente dos años de ortodoncia para mover un diente. Estamos sumamente, no podemos modificar muchas cosas de la parte ortodóntica porque desde antes sabemos que nuestra biología ósea permite que nos limita mucho en el movimiento dental. Esto es una fotografía de unos fósiles de nuestro antepasado. Este es el hombre en el ratal donde se observa que ya existía peñamiento dental. Tenemos también el 3000 años antes de Cristo que en Egipto se utilizaba dispositivos o piedras que se colocaban en el vestíbulo del labio para luego mover los dientes, hacer presión. Tenemos también Plinio que utilizaba limas para que estaban extruidos, los limaba para poder corregir también una falta de nivelación dentaria. Y por supuesto comenzaron a aparecer las nuevas aparatologías ortodónticas. En el caso de Pierre Ré, él hizo una banda o una banda de oro, lo cual tejió con alambre y esto utilizaba más que todo para expandir maxilares y mover algunas piezas dentarias. Y por supuesto, bueno, comenzó Joseph Fox con la platina de fósiles, uno de los fundadores o creadores de ese tipo de equipo y creó también un tipo de pistas de mordidas como un arco de eris, una barra tipo barra con alambrado para corregir más que todo sobre mordidas o mordidas invertidas. Y tenemos uno de los principios de la ortodoncia, bueno, que es este tipo de aparatología, que era tipo más que todo como un retenedor, utilizaba acrílico y también utilizaba metal. Dispositivos que ya hemos conocido, que han ido un poco evolucionando, también por ejemplo en el NUTIN, este tipo de tracción que se utilizaba a través del anclaje occipital. Y también este tipo de expansores, que se estaban empezando a utilizar. Dispositivos que vemos que hacen parecido todavía a nuestra realidad, aún se siguen usando, como este tipo también de dispositivos para pacientes clase 3. Los aidas o expansores también a nivel maxilar. Y vemos la evolución de la aparatología ortodóntica desde un arco que les nombré hasta los braques utilizados no hay actualmente. Los ortodoncias linguales, pero igualito sigue siendo la aparatología ortodóntica. Pero ¿qué tanto hemos avanzado nosotros en mover los dientes? ¿Qué tanto hemos hecho nosotros de mover un diente hacia donde queremos? En un lado se quita hueso, en otro lado se pone hueso. ¿Quién nos limita tanto a eso? Por supuesto, una de las cosas que nos limita es la biología ósea. No podemos ir contra la naturaleza. Si hacemos una atracción rápida, podemos también causar un daño dentario, una resorción radicular. También tenemos, nos limita también la resistencia del anclaje dentario. ¿Con quién nos anclamos? Diente con diente. ¿Con qué hacemos atracción? Un diente sobre otro diente. ¿Cómo van los vectores de fuerza? También otra cosa, el espacio necesario para alinear. Cuando haya apiñamiento o atrajecia maxilar. Deficiencias o a esos transversales maxilares o mandibulares, como les nombré anteriormente, son lugares que nos permiten la poca movilidad de los dientes. Entonces, todo esto se basa en el movimiento dentario. Al momento de hacer tensión hacia un lado, ocurre una compresión en la tabla aldeolar, más que respecto a la parte radicular, y de otro lado ocurre una tensión. Es decir, que el ligamento del lado, como se observa en la imagen, el lado derecho, ocurre una tensión a través del ligamento, y de otro lado, una presión, una compresión sobre el alveolo, sobre la cresta de la laminadura, lo cual crea una especie de hipoxia o inflamación leve, que hace que se muevan los dientes. Rápidamente, fisiológicamente ocurre así. El diente es movido hacia la izquierda, como se ve en la imagen. Hay un cambio de presión de fluido, y también una presión mecánica sobre el ligamento periodontal, lo cual hace que los canales adversos, que son como ladrillitos que forman el alveolo dentario, comience un cambio químico. Ese cambio químico comienza con las integrinas, que hacen que suceda una cascada, y a la final, la célula exprese un recambio de células. Ahí comienza más que todo como un remodelado. Ahí se activa el remodelado, la pequeña presión que ocurre a nivel dentario. Entonces hay que tomar en cuenta estas dos cositas. Cuando ya desactiva la remodelación ósea, aparece el osteoblasto. El osteoblasto tiene dos mecanismos. Acuérdense de estos dos mecanismos, dos flechitas. El rán ligando, que activa el osteoclasto, y la osteoprogesterina, que desactiva el osteoclasto. Vamos a poner el nombre que el rán ligando sería la gasolina, para activar el osteoclasto, y la osteoprogesterina es el switch que apaga. Entonces ocurre algo parecido en este video que observamos. Vemos el osteoblasto, que todavía está llegando a la parte de remodelado óseo. Lo que se ve amarillito es el rán ligando, y estos son los receptores rán ligando. Al momento de llegar al osteoclasto, inmediatamente el osteoclasto se activa. De tal manera, crea su ácido clorhídrico, y se ve cómo se activa el osteoclasto, inmediatamente se vuelve loco el osteoclasto. Comienza todo lo que sea mineral a consumir, a eliminar. Ahí comienza la reabsorción ósea, y cuando ya el osteoblasto quiere que no se active más el osteoclasto, secreta osteoprogesterina, que se activa el rán ligando, inmediatamente apaga el osteoclasto. ¿Qué pasa cuando hay una locura en la agregación de rán ligando? Bueno, entonces el osteoclasto comienza a eliminar la lámina dura del alveolo, comienza a eliminar también cemento, comienza a eliminar todo eso de una manera descontrolada, y es cuando ocurre la reabsorción radicular. Vemos esta pared apicale, donde vemos que hay una reabsorción radicular debido a la presión. Entonces, la ortodoncia asistida por la corticotomía, vamos a comenzar, hay un libro, que si me mandan un correo o un mensaje por las redes sociales, yo se lo puedo enviar en el enlace, que fue creada en el 2015 por Federico Burnati y Alfonso Calasso, que es un libro que habla de todos los que comenzamos ahorita sobre la parte de biología ósea. También aparece definición, en este caso la definición de Wilkong, que fue uno de los principales autores en la parte de corticotomías, dice que es un procedimiento quirúrgico donde se altera mecánicamente solo el hueso cortical sin afectar el hueso medular. Si afectamos nosotros el hueso cortical y medular, ya sería una segmentación, o un corte segmentado, o una osteotomía. La osteocorticotomía solo afecta la parte cortical. Y todo esto comenzó en el año 1959. Estos son los primeros ejemplares, la triple O, que es una revista que todavía está en vigencia, que es la cirugía oral, medicina oral y patología oral. Esta es la triple O. Este es en el tomo número 5, en el volumen número 12, lo cual tenía como título en ese momento operaciones quirúrgicas de la cresta alveolar para corregir anomalías oclusales. Aquí hacen corticotomías y también hacen dibujos y esquemas de osteotomía o segmentación. Pero todo comenzó por aquí, porque cuando de repente a nivel del vestíbulo, o el hueso vestibular se hacía cortes, se notaba que a nivel ortótico se hacían cambios. Aquí se observa una segmentación a nivel del odio incisivo central de superiores y hacían movimientos. Y también hacían segmentaciones a nivel del maxilar para retribuir todo el segmento maxilar y toda la zona anterior. Pero hay que diferenciarlo muy bien entre una cosa y la otra. Entonces, debido a esto, que habían cambios bastante rápidos sobre la posición de los órganos dentarios, comenzó una investigación experimental sobre animales para ver el movimiento del segmento alveolar, luego la corticotomía. Esto fue en el año 1975. Esto fue en Alemania. Hicieron una especie de segmentación, pero solamente tocando cortical sin alveolar y la cortical palatina no la tocaban. Esto fue hecho en caninos, en canes, donde se observa que tienen los caninos, los polmillos de los perritos, también se observan los incisivos en tres laterales y una paratología que se ve aquí tipo lambrada. En esta poración, aquí es más que toda una vista oclusal, aquí se ven los caninos, aquí se ve como un arco metálico y se ve que hay una atracción sobre el alambrado que se pusieron en incisivos centrales. Y luego, de cuatro semanas, observaron que hubo una atracción de tejido blando, tejido duro y también movimiento de los órganos dentarios hacia adelante. Y tomaron también, por supuesto, una fotografía, una microfotografía para ver qué ocurría. Y resulta que en toda la parte alveolar y la parte cortical se observaba neovascularización, que son nuevos vasitos que penetraban la cortical y eso hacía que aparecía un fenómeno denominado en ese momento RAP, que sería cambio morfológico en la localizado, local. Pero siguieron varios estudios después. En el año 1991, suya que mostró un interés sobre ese artículo y que hizo también corticotomía sobre 395 japoneses y lo cual, los tratamientos que eran de dos años se mostraban de seis a doce meses con unas conclusiones de este tipo. Menor dolor, menor absorción radicular y menor recidiva. Luego vinieron otros tipos de estudios. Esto fue una edición de William y Bell donde ellos determinaron otro estudio más actualizado de Wilco sobre la aceleración técnica de ortodoncia con la aceleración osteogénica donde, aparte de hacían corticotomías, ellos agregaban hueso. Entonces, había cambios de antes y después de las corticotomías, pero a diferencia de las corticotomías anteriores, había agregación de hueso o autólogo o también liofilizado bovino o porcino. Entonces, ahí comenzaban las nuevas técnicas de corticotomías. En este caso, se hizo un estudio en el año 2009 donde se llamaba ortodoncia osteogénica acelerada periodontal. Estos estudios lo que hacían puras corticotomías a los pacientes donde hacían una exposición de la pared vestibular y hacían cortes y hacían antes y después hacían estudios con microperforaciones para ver la movilidad dentaria. Este tipo de estudio arrojó con los antecedentes muchos estudios más, lo cual al final vamos a mostrar, pero uno muy importante fue este que también fue realizado en canes, en perritos en el año 2011 donde hacían, este es el canino de los perritos, hacían una S11 de esa pieza número 2 y hacían una tracción con un alambrado. Y aquí también en este caso acá abajo se ve también una tracción con un alambrado, con un arco recto también y con ligadura y hacían también tracciones. Esto lo que hacía más que todo era mostrar cómo podían movilizar los dientes, más que todo para el anclaje, un anclaje diente a diente. Pero luego mostraron que había más efectividad cuando se coloca un microtornillo y hacía un anclaje esqueletal. Y por supuesto, bueno, está aquí ellos denominan en el RAP, que es el fenómeno de aceleración regional, como en el momento de aceleración una decorticación, hay un evento de curación fisiológica, es decir, que ocurre un cambio metabólico, un metabolismo, lo cual permite que el metabolismo óseo se modifique y eso hace que haya una aceleración de la ortodoncia. También dice que hay una relación directa entre el grado y la proximidad de la lesión y la intensidad de la respuesta. Esto todo se llama fenómeno de aceleración regional. Entonces, vamos un momentico con esto, este esquema, este explica cómo es el RAP y es un protocolo que se debe realizar. Dice que el RAP se tiene que aplicar a los pocos días, es decir, el fenómeno ocurre, perdón, a los pocos días y se mantiene hasta dos meses, siempre y cuando permanezca el estímulo mecánico, es decir, se hace la corticotomía, comienza ya el fenómeno de inflamación, comienza también, entonces a generarse un movimiento mecánico y eso permite que la ortodoncia sea acelerada. Por supuesto, para que ocurra este fenómeno va a haber mediadores inflamatorios, por ejemplo, las citoquinas que permiten la diferenciación también de los osteoclastos y también angiogénesis que forman también osteoclastos y osteoblastos y también una nueva formación de vasos. Por supuesto, ocurre una osteopenia transitoria que hay mayor recambio óseo al movimiento dental. Entonces, en la corticotomía hay muchos tipos de técnicas, esta es la técnica que presentó Wilco en el año 2001 que es la que siempre hemos mostrado. Son cortes verticales sin tocar las raíces dentales, por supuesto, desde una sola cortical y con micoperforaciones. Hay otra técnica también que también Wilco define que se coloca primero ortodoncia convencional una semana antes, este protocolo es muy importante para que son ortodoncistas y cirujanos, luego que se coloca la ortodoncia convencional con fuerzas suaves, se hace la corticotomía con los braques expuestos y luego se activa dos semanas después. Los controles se realizan cada dos semanas, por eso que también es más acelerado. Un control normal en la ortodoncia convencional es mensual, en este caso se realiza cada dos semanas. Por supuesto, esta técnica demostró que el tratamiento es más rápido, es decir, que acelera la ortodoncia, el movimiento dentario del 60 a 70% y también hay un cambio por supuesto biológico, porque también permite que no haya daños a nivel de las papilas y tampoco daños a nivel del alcohol de la intensidad cretiniza alrededor. Y también previene o corrige la disencia y las fenestraciones. Es muy común a nivel de la mandíbula las fenestraciones a nivel de las ápices de los incisivos inferiores donde esta corticotomía nos permite que no ocurra eso. Aquí tenemos otra técnica que es una técnica un poquito más conservadora que es la técnica transmucosa, que hace pequeñas incisiones verticales y con un piezo eléctrico o con una fresa pero con mucho cuidado se puede realizar también la corticotomía. Por supuesto esto nos lleva a microperforaciones. Aquí se tiene un protocolo, colocación de ortodoncia normal una semana antes, luego se hace la corticotomía, se activa la ortodoncia dos semanas después y luego se hace controles cada dos semanas. Aquí les muestro un video de cómo se realiza esquemáticamente una corticotomía con piezoeléctrico. Por supuesto ya conocemos mucho un piezoeléctrico se hace cortes verticales. Estos cortes verticales permiten que el piezoeléctrico por supuesto entre conservadoramente sin tocar los ápices. Se utiliza más que todo los dientes que se vayan a mover por ejemplo si se hace una atracción un anclaje que a nivel de los molares no se realice cortocotomía en los molares por supuesto para que esté más fijo a nivel óseo para que esté más compacto ahí. Y esto lo que hace es al movimiento de hacer la atracción ortodómpica y alinear sea mucho más rápido porque estamos así como podemos decidir coloquialmente estamos ablandando el hueso y por supuesto a nivel celular ocurre un cambio que ayuda a acelerar la reacción ósea y también la posición y nos permite una aceleración en la ortodoncia. Existen otras técnicas también la que hemos hablado también tiene una estabilidad de 60-60% de tratamiento más rápido y también permite evitar deicencia y fenestraciones. Buscando para actualizarles más la conferencia bueno está en el año 2018 me llamó mucho la atención porque no lo había realizado este otro tipo de técnicas esta técnica se utiliza microperforaciones pero a través de transmucosos es decir que no se abre colgado no se hace cirugía como tal de gran escala para realizar las microperforaciones solamente uno agarra un destornillador con el sistema 1.5 un tornillo de 4 milímetros y hace microperforaciones transmucosas varias a través del espacio alveolar que se empieza a modificar por supuesto estamos casi a ciegas porque no tenemos más que todo la posición de lápices dentarios y se ve que se pueden hacer en grandes diastemas o grandes espacios de ausencia dentaria eso también mostró un alto rendimiento que por ejemplo en los pacientes experimentales que se realizaron la microperforación en los pacientes de controles hubo un aumento en milímetros en 28 días hasta que muy bien pueden mover un diente hasta 1.2 hasta 1.4 milímetros mientras que en el paciente de control se movía casi un poquito más de medio milímetro es decir que hubo un aumento en la velocidad de la atracción y el movimiento ortodóntico y por supuesto uno de los últimos artículos que es una revisión sistemática que fue creada en el año 2020 donde vemos que hace un estudio de todos los artículos que han salido de tratamiento bajo corticotomía en ese caso se utilizaron 19 artículos de los 19 solamente se pasaron las pruebas de la aceptación 17 pero a pesar que todo mostraba una aceleración ortodóntica no había no era estadísticamente aceptable o significativo es decir que la pera es de menos 0.05 entonces nada significativo y nos mostraba un tipo de conclusión que demuestre que o sea falta más más por estudiar sobre este caso en mi caso muestro algunas técnicas que yo utilizo que es la técnica de bordaje circular es una paciente que por supuesto vemos que hay un pequeño espacio aproximadamente de 4 milímetros esto es debido a un movimiento que estamos haciendo dentario de mesializar ese diente esa pieza dentaria y ahí se alcanza a ver que a nivel de alveolar falta especificidad o ancho óseo inmediatamente hicimos nuestra cirugía a través circular exponíamos a nivel de la cortical ósea vestibular hicimos una especie a nivel del molar como se observa hicimos la corticotomía por distal por mesial microperforaciones sin tocar las raíces por supuesto hicimos una especie de bloque al intermedio y también hacemos una corticotomía a nivel de los caninos se cierra en otro colgazo y por supuesto inmediatamente a las dos semanas se realiza la atracción la movilidad de la la activación ortodóntica este es otro tipo de de abordaje que se realiza que es el abordaje vestibular un abordaje justamente en el límite de la encía queretinizada de vestibular dejando un pequeño margen para poder suturar hacemos como se ve en todos los videos en todas las presentaciones se ven unos cortes recuerden que a nivel mandibular es muy importante realizar la corticotomía porque es un hueso una cortica demasiado gruesa un hueso bastante denso y el maxilar es un poquito más suave y más fácil de hacerlo mire como se observa la especificidad la espeso o especificidad que hay a nivel de las corticales y vemos y vemos como hicimos nuestro fresado nuestras microverforaciones y por supuesto los resultados mostrados en el caso del reartículo de Wilcox aquí se observa como los pacientes que se ve aquí que son este movimiento oriental control y la acumulación de los casos observamos que siempre hay una en el nivel del esquema que está a nivel de los cuadritos rojos como hay un aumento en la velocidad esto acá abajo se ve semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 como vemos que siempre hay una activación una aceleración en comparación a los pacientes que son de color azul que son los pacientes controles es decir que el movimiento en el medio ocurrió en 4 semanas aproximadamente movieron de 2.48 milímetros en comparación al grupo control que se movió un milímetro es decir que se duplicó la velocidad igualito el arrojo que no es estadísticamente significativo porque estos son muy pocos pacientes donde se realizaran esos casos este resultado también realizado en Japón ellos mostraron que a través de la semana a nivel de 4 semanas un movimiento en milímetros en los dientes en el paciente control se movió aproximadamente casi 2 milímetros en 4 semanas en un mes y en el paciente que se realizó en cortocotomía aproximadamente 4 milímetros o un poquito más este es un estudio del resultado del caso realizado también en canes en perritos donde se observa que la tracción a través de un esqueletal a través de un microtornillo mejoró mucho la movilidad aumentó mucho la movilidad porque ya no se sostiene diente a diente sino a través de un anclaje esqueletal por supuesto los resultados fueron bastante también todos significativos igualitos como los demás que siempre hay un mayor movimiento en milímetros en comparación de las semanas que pasan con el grupo control y el grupo que se realizó la cortocotomía para llegar a la parte de indicaciones que pacientes son candidatos o que procedimientos podemos hacer con la cortocotomía bueno de verdad que la expansión maxilar ortodóntica es espectacular realizarlo con este tipo de procedimientos la distalización molar también es decir juntar dos órganos entarios debido a que tiene una brecha de un diastema y la atracción de dientes incluidos como tonos quirúrgicos ya les muestro por qué otras indicaciones también son la atracción de caninos la instrucción de molares recuerden que los molares tienen de dos a tres raíces lo cual también permite la poca movilización debido a la cantidad de anclaje que tienen y por supuesto para la ortodoncia prequirúrgica para luego realizar una cirugía de tumor ortodonática espectacular ¿qué ventajas tiene? bueno la verdad que es mínimo riesgo quirúrgico en comparación a otras técnicas eliminan la necesidad de múltiples extracciones para ganar espacio es decir realizar extracciones de premolares para movilizarlos y también evita menor restricción radicular por la poca resistencia ósea así que el diente va a tener más facilidad de movilizarse en un alveolo perdón en un hueso medular una cortical que está erosionada o este debilitada por la corticotomía en vez de realizar cortical directa sobre la raíz lo cual nos puede llevar a una a una restricción radicular por supuesto tiene sus ventajas perdón siguiendo con las ventajas todos los artículos demuestran o muestran que hay un 40-60% más de velocidad en la parte ortodóntica se puede realizar en el consultorio no necesariamente en quirófano y no necesita nada de hospitalización solamente su manejo de energético y antibiótico como les dije yo son las tres anclajes las tres cosas más importantes que serían movimientos rápidos de los dientes conservadora a relación con por ejemplo la cirugía segmentaria recuerden que la segmentaria toca todas las corticales y hueso medular especialmente toca la cortical y la capacidad de expansión y de mover corticales es bastante buena lo importante de todo es reducir el tiempo de la ortodoncia desventajas por supuesto más costoso porque aparte la ortodoncia convencional que uno ofrece que es conservadora es nada de sangre tenemos que realizar también una cirugía por supuesto ocurre mucha inflamación y dolor la inflamación es mucho más grande que la molestia del dolor por supuesto en el paciente hay riesgo de infección como todo cirugía que se realiza directamente sobre el hueso su reposo siete días como si fuera una exodoncia de cordales por ejemplo todos los pacientes describen que después de los 15 días cuando una activación de la ortodoncia molesta hay dolor y hay riesgo quirúrgico de la cirugía por supuesto una papilla que uno se lleve una quemadura debido a la utilización del equipo cosas así que ocurre a nivel de la cirugía en este caso vamos a ver una corticotomía de entes incluidos tenemos el caso de un canino que se encuentra incluido por supuesto hizo una risálisis a nivel de premolar lo que se observa de color amarillo es la silueta de la cosa nasal por supuesto este es el pilar nasomaxilar que es un pilar bastante duro tanto que uno cuando uno realiza cirugía ortognática donde coloca las placas y tornillos en este pilar y por supuesto este pilar es muy difícil o es muy compacto y para que este diente esa tracción dentaria llegue hasta su lugar es muy complicado por supuesto este es un diente que ha sido tocado muchas veces en una paciente que tiene aproximadamente 22 años ha sido tocada muchas veces para poder hacer la tracción del canino y nunca se pudo realizar entonces una de las cosas que yo indiqué fue la realización de la colocación de un botón quirúrgico y realización de corticotomía la corticotomía importante es que alivia los puntos de compresión que tiene que es a nivel de estas fechas que muestro lo cual no permite el giro o el desplazamiento del diente hasta llegar en boca este es el paciente que se encuentra ya con la luego de la colocación del botón quirúrgico así hacemos levantamiento de colgajo hacemos también la segmentación de la cortical sin tocar a nivel del veolar hacemos lanzadines verticales nuestras micro perforaciones hacemos una colocación de un anclaje de un botón de micro tornillo micro implante para mejor tracción y por supuesto vemos como poco a poco va rompiendo la parte de la mufosa para su erupción y colocación directamente en boca es que observamos como desde que estaba en esta zona que aquí se observa que se ha formado hueso en el trayecto es más o menos así como especie de una distracción pero poco a poco mire como se formó hueso aquí está la entrada de la harina y vemos como ya nuestro diente está en posición por supuesto con este espacio que falta todavía mover para cerrar el espacio es lo más común que se realiza si sabemos que una cortodoncia convencional podemos cerrar espacios sin problemas una cortodoncia acelerada con corticotomía de verdad es realmente rápido y espectacular igualito como les mostré la técnica se coloca se hace la corticotomía en los dientes que se empiezan a mover y por supuesto se hacen las micro perforaciones se cierra el colgajo inmediatamente se activa y uno de los casos que le hablaba yo sobre la expansión maxilar mire en este caso es un paciente que tiene una atrecia maxilar una muchacha de 22 años ya fue colocada en algún tiempo cuando tenía 14 años un expansor convencional pero no resultó totalmente su expansión a nivel maxilar entonces ¿qué realizamos? realizamos una especie de dispositivo muy casero tipo Jairas para hacer una expansión y hicimos no hicimos ojo no hicimos una expansión maxilar quirúrgicamente no solamente hicimos fue un levantamiento una incisión a nivel de fondo vestíbulo hicimos cortes verticales colocamos por supuesto injertos óseos más que todo evitando exposición o que haya daño a nivel de la raíz a nivel de los molars entonces se puede crear también de licencia o penetraciones a nivel de la mucosa de los molars que es muy común cuando se expande el maxilar colocamos hueso por ese caso ganamos semanamente casi un centímetro de 10 milímetros de expansión y tenemos este caso ya montado con su ortodoncia veamos que ya nuestra mordida cruzada posterior no la tenemos presente tenemos una expansión sin hacer ortomáticas sin hacer expansión quirúrgica asistida ni en quirófano solamente a nivel ambulatorio y sin nuestra posticotomía vemos como llegó a nuestros pacientes antes y vemos como a nuestros pacientes está después con esto se puede decir que se evita se evita una cirugía ortomática se puede evitar también una cirugía de expansión maxilar en un paciente que ya es totalmente adulto entonces tomar en cuenta que para mí utilizarla en este tipo de expansión a mí me gusta mucho utilizarla como conclusión bueno el anclaje y la cortocotomía son coayudantes de la triunfología ortodóntica o con un tratamiento definitivo así como una cirugía ortomática asiática y norteamericanos en Latinoamérica la tendencia está aumentando pero de verdad que todos los pacientes manejados los que han asistido a a a a a